Hola, soy Javier Torres, candidato a diputado local por el Distrito 4, Lapisaco. Tengo 36 años, la única diferencia es que nosotros venimos ya de un proyecto trabajado por el cual estamos luchando, una bandera que trae una causa, y la diferencia es que nosotros no prometemos, nosotros ya traemos un proyecto que buscamos hacerle un derecho para todos. Bueno, pues tenemos que dignificar la Casa del Pueblo, ya que se ha vuelto una caja de trámite y los diputados que eligió el pueblo solamente van a levantar el dedo, y creo que estamos en tiempos de no hacer campañas tradicionales, la escala exige que haya candidatos que de verdad representen a los ciudadanos y que no nada más representen a algunos grupos. Principalmente el tema de seguridad, necesitamos que las familias tlaxcaltecas apisaquenses podamos vivir tranquilas, eso detonaría mayor desarrollo al corazón económico de Tlaxcala que es Apisaco, y las familias vivirían más tranquilas, los jóvenes podrían salir a estudiar y a desarrollarse con mayor confianza, y la segunda sería procurar que cada peso que vaya destinado para obra y calles sea destinado de buena forma y que se ocupe para lo que es debidamente especificado con la calidad de vida, y la tercera creo que el acercamiento con la gente, el acercamiento con la gente para que tuvieran un diputado cercano. Sin dejar de lado también el tema de los programas sociales, que es en donde nosotros operamos de manera muy buena, ya desde hace algunos años con el tema del sector joven, y ahora también con apoyo para los sectores vulnerables. Es palpable, creo que tú sales a la calle y te puedes dar cuenta de que no hay condiciones, y eso se deriva precisamente de que no están haciendo su trabajo, simplemente están sirviendo a intereses particulares del Ejecutivo y de sus grupos políticos, no tenemos que hundar más, ni saber, ni ser expertos en política, simplemente hay que darnos cuenta cómo está Tlaxcala, qué situación están viviendo las familias tlaxcaltecas, y cómo nos sentimos en tema social, en tema cultural, en temas deportivos, en temas de seguridad, y nos vamos a dar cuenta que simplemente los que contratamos para que nos, fuera nuestra voz en el Congreso, pues simplemente no lo están haciendo. Ya lo somos desde el ámbito social, si recordarán, por ahí tuvimos un suceso hace dos años, en donde por levantar la voz tuvimos, sufrimos represión, en donde por exigir derechos para que los jóvenes tuvieran condiciones favorables para su futuro, fuimos reprimidos, creo que ya lo estamos haciendo, en el Congreso no será diferente, en el Congreso o en la máxima tribuna nos vamos a subir a defender todos y cada uno de los retrocesos que está subiendo nuestro Estado, todos y cada uno de las problemáticas en las que nos ha sumido esta legislatura y este gobierno estatal, y todos y cada uno de las cuestiones que van a beneficiar a los ciudadanos tlaxcaltecas para votar a favor. Es una lástima, la verdad es que Patti Centeno merece todo mi respeto y toda mi admiración, es una persona que yo la vi muy comprometida con lo que hizo, fue un soporte en el tiempo que estuvo con, en la presidencia fue un soporte muy importante para nosotros, en la candidatura, en la pisaco, una lástima que haya tenido que dejar las filas por motivos que ella ya los expresó, pero pues esto tiene que continuar, Patti tomará un camino distinto, el partido seguirá en los mismos términos de poder ser competitivo en este 2024 y algo que tenemos que reconocer en el tema del partido es que perseguimos o que se persiguen las causas y eso fue como el pilar importante por el que yo me incorporé a las filas del PRD. Bien, creo que se está acercando ya mucho a la candidata oficialista, eso nos da como mucha esperanza porque ellos quieren hacernos creer que la presidencia ya está cantada, algo que no lo tienen ni a nivel presidencia de la república, tampoco en el tema local y efectivamente el PRD va solo y eso es una gran ventaja porque no necesitamos aliados para poder llegar a representar a los tlaxcaltecas, que al final del día el mejor acompañamiento que podemos llevar es el de la sociedad y el de la confianza de la gente. Bueno, pues quiero decirles que nosotros no venimos de una familia política, tampoco venimos a temas de reelección sin haber presentado ninguna iniciativa que haya beneficiado a alguno de los sectores, nosotros venimos con ideas y con propuestas de futuro, algo que ya está plasmado desde hace algunos años y que ahora queremos volverlo a ley para que sean un derecho y que van a encontrar en Javier Torres propuestas de futuro, propuestas viables y que van a encontrar también a una oposición responsable que en cuanto haya algo a favor vamos a votar a favor, pero en cuanto intenten atacar o vulnerar los derechos y condiciones de los tlaxcaltecas van a tener una voz férrea. Es que este 2 de junio tienen tres opciones en Apisaco, votar por el tema de reelección, por el pasado o por el futuro. Yo les diría que mejor futuro, mejor Javier Torres.